Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. El próximo 23 de enero, entre el molino y el silo, que se encuentra en la costanera de la playa San José de Encarnación, se llevará a cabo una nueva edición de Fuego sobre el Agua, en esta ocasión en su quinta edición. En esta ocasión muy contenta, muy feliz, ya se está acercando nuestro gran evento, este domingo 23, a partir de las 20 horas, vamos a vivir realmente una experiencia artística extraordinaria, con la ayuda y la colaboración de muchísimos voluntarios, tanto voluntarios artísticos como los que van a estar en la parte de la logística, en la parte de seguridad, realmente creemos que este evento cada año va creciendo y sobre todo se va anidando un poco en el corazón de todos los encarnacenos. Entonces, para nosotros, Fuego sobre el Agua es realmente motivo de orgullo. Este esfuerzo de concretar Fuego sobre el Agua es un esfuerzo enorme, que lo hacen sobre todo los voluntarios, artistas principalmente, dando su tiempo en una época de vacaciones y de pleno calor como estamos teniendo ahora. Es increíble también la responsabilidad con que todos han tomado su tarea. E indudablemente el agradecimiento a la Municipalidad de Encarnación en la persona del Intendente Municipal, Luis I, ya que de otra manera hubiese sido imposible concretar esta edición 2022. Así como es difícil ahora, yo creo que con el tiempo seguramente va a ser más difícil aún y necesitamos el compromiso, no solamente de los artistas, de las fuerzas de seguridad, de las instituciones, de los medios de comunicación, sino también de la empresa privada, ya que lo que buscamos con esto es generar una actividad de características socioeconómicas sustentables para nuestra ciudad. Y en ese sentido necesitamos un mayor apoyo para que esto pueda proyectarse al futuro e ir creciendo. Terminada la parte del plagueo, agradecer particularmente a los que se hicieron responsables de coordinar los diferentes cuadros. Invitan a todos los que van a llegar al sitio a que puedan cumplir con el estricto protocolo sanitario.